Acompañado por toda esta gente, alienta al equipo del Chacho Codet. Saludo entre el Gato Formica y el Chelo Díaz, ex compañeros en Pumas de la UNAM. Reconocimiento para Leandro Grimm y Nelson Ibañez, campeones con la academia y este pedido de la gente. Para ser campeón hoy hay que ganar el pedido que baja desde las tribunas del cilindro. El Chelo Díaz arranca fino, gran enganche, baja Leal. Claro que un minuto después el chileno va a mostrar una cara poco conocida. Intenta salir desde el fondo, pero su pase increíblemente va a los pies de Mauro Formica. Racing se complica en la salida, pero Newell's no lo lastima. Igualmente un llamado de atención para el equipo de Codet. Apenas dos minutos de partido o algo se iba a prolongar durante casi todo el encuentro. Parecía molestarlo al sol al hombre de la selección transandina. Lo cierto es que Racing arrancaba mal y el Chacho, un gesto adulto, cara de preocupación para el entrenador de Racing. El intentaba dar vuelta, Victoria, el conjunto de Avellaneda. Soto para, Centurión, baila en la puerta del área, prueba abajo, manda la pelota al córner a Guerre. Corre para Racing, atentos a Lizando López en el segundo palo. Pica hacia el punto de embal, pero se frena y se enoja con Paul Fernández que había iniciado la carrera, pero había frenado. Claro, había un movimiento coordinado, entrenado en la semana que había hecho Lizando López. Pero miren, claro, cuando se paraba a Paul Fernández quedaba fuera de lo que había sido un movimiento ordenado. Por eso, reclamo del capitán, dale, le decía a Paul, lo mismo que Chacho Cuedes. Pensá, no te podés olvidar la jugada en la primera, parecía decirle el técnico de Racing. Enojadísimo a los cinco minutos de partido con sus jugadores porque no habían logrado hacer lo que habían planeado en la semana. Lateral para Newell, siete minutos. Vítolo saca largo, Leal, atrás para Fertoli. Pero Silvio Truco corta la jugada por offside. ¡Cómo offside! Levanta las manos Omar de Felipe. ¡Cómo offside! ¡Es un lateral! Claro, a nivel de cobrar un offside de lateral. Increíble la sanción de Nelson Leiva, el asistente número dos que levantó la bandera. Quizás cegado por el sol como Marcelo Díaz, lo cierto que fue un claro error de la terna arbitral. A Racing le costaba generar peligro, 16 minutos y el primer tiro largo. Centro de Soto, mal rechazo, Saracho por arriba del travesaño. Marcelo, hablá, carajo, juguemos. Le decía Caudet a Chelo Díaz. Sarabia intentaba jugar en un momento complicado. Salía del fondo, Leal le cometía falta y caía mal. El lateral convocado por Scaloni sentido en su hombro izquierdo. Igualmente iba a intentar seguir Sarabia, pero Caudet rápidamente mandaba a calentar a Pichut. Racing jugaba bastante mal. Se murió paralizando López, que aguantaba la pelota. Giraba, buscaba descargar con alguno de sus compañeros, pero el pase del capitán era sin destino. A Racing le costaba generar juego. Newell dominaba el encuentro. 26 minutos, remate. Saracho corta, sale la contra de la academia, pero queda sentido. Un volante, otro de los convocados por Scaloni. Preocupación en Racing. Caudet no sabía qué había pasado. Se daba vuelta y preguntaba al banco por qué la lesión había sido verdaderamente extraña. En ese remate, Saracho lo interceptó, pero pierna estaba floja, parece. Y quedó sentido en la rodilla. Miren también al médico Alejandro Dardano de Racing, que renguea, claro. Y pide, luego de consultar con Saracho, el cambio para el jugador. Y parece que también para él, porque cuando entró a revisar al jugador, también se lesionó en el gemelo. Lo cierto es que Saracho probó. Intentó durante 30 segundos, pero no pudo seguir y tuvo que pedir el cambio. Oación de la gente de Racing para Juvenil, que está teniendo un gran nivel en esta Superliga. En su lugar ingresaba Nery Cardoso. Primer cambio obligado para Caudet. 32 minutos, otro de tiro libre. Exige a Guerre, la primera clara de Racing. Saravia seguía con sus problemas en el hombro. Caía otra vez, tenía que ser atendido. Caudet se agarraba la cabeza porque el lateral parecía que no iba a poder seguir. Y Uels arrinconaba a Racing. Literalmente en la puerta del área, Cachihabue. Anticipaba a Marcelo Díaz que lo bajaba. Tiro libre para Newell. Chance clarísima para el dode de Felipe. Luis Leal tiene el gol, pero no el remate. El hombre de Cabo Verde era verdaderamente horrible. Perdió una chance clara de la lepra. Enojadísimo Sigal y salía del fondo y le pedía a su compañero. ¡Más, más! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Hay que reaccionar. Enojadísimo el central del equipo de Caudet. Lo cierto es que Newell era quien dominaba las acciones. 36 minutos, pelotazo largo. Saravia disminuido. Con la lesión en el hombro, no puede. Le queda a Formica que mete al centro. La pelota da en el codo izquierdo de Renzo Saravia. Todo Newell pide penal. Rodea a Silvio Truco. Primero cobra saque de arco increíblemente. Luego dice el córner. Protesta a Omar de Felipe. La pelota da claramente en el codo izquierdo del defensor de Racing. Pero el árbitro no sancionó penal. Si es penal, si es que es penal, el partido cambia. Ciertamente era una jugada que cambiaba el partido. La pelota da en el brazo del hombre de Racing. Pero para Truco no era falta. Increíblemente el árbitro al principio cobraba saque de arco. Luego se rectificaba. Terminaba cobrando correctamente el córner. El golpe fue lo último para Saravia que dejaba la cancha. Segundo cambio obligado para Caudet. En su lugar ingresaba Iván Pichut. Sin embargo, en la última de la primera parte, centro de la derecha. Anticipo. Churri Cristaldo en el punto del penal. Y Racing, sin merecerlo, encontraba la ventaja. Número 9 de la Academia marcaba su primer gol en el cilindro. Para poner en ventaja al puntero del campeonato. Y así lo gritaba la gente. El grito de gol de la gente de la Academia que se iba al descanso ganando por 1 a 0. Sazón para Omar de Felipe. De alivio para Chacho Caudet que salía al segundo tiempo con una bufanda. En el entretiempo quedó un poquito mal de la garganta. Tengo que mejorar. Había tenido que gritar mucho Caudet en la primera parte. Enojado porque su equipo no había jugado bien. Parecía que cambiaba la tónica en la segunda parte. 9 minutos. Gran jugada colectiva de Racing. La mejor en todo el partido. Marcelo Díaz de zurda abre para Pichud. El gancha para la zurda. Prueba. Desvío. Aguerre manda la pelota al córner. Chance clara para Racing. Estaba la cabeza la gente en la tribuna. Lampía las manos aplaudiendo a Iván Pichud. Pero los demás seguían para el equipo de Caudet. Soto de cabeza mal para atrás. Fertoli la robaba. No podía Pichud. Finalmente Soto terminaba salvando cuando salía Javi García. Antes el hombre de Newell's la gente se levantaba intentando darle algo de liento al equipo. Probaba desde afuera. Centurión. Rebote de Aguerre. Gol de Lisandro López. Gritaba la gente pero rápidamente se daba cuenta que Truco en instancia de su asistente había anulado el gol. Al momento todo el pueblo racingista. Sandro que se quejaba. No, no. Le gritaba el asistente pero estaba claramente adelantado cuando listeaba Ricky Centurión. Caudet que se lamentaba por la chance. No había podido concretar el equipo. 13 minutos más problemas físicos. Soto lesionado. Y Caudet le decía Donati. Dale, dale flaco. Dale que tenés que entrar. No podía seguir el ex hombre de Banfield. El tercer cambio obligado por lesión para el equipo de Caudet. Tiempo más. Tranquilo. Juguemos. Decía Chococodet. Juan Linares, el médico alterno, tenía que ingresar cuando se caía un nuevo jugador de Racing porque hasta el médico de la Academia se había lesionado en el partido. Orban sacaba el lateral para el Churri Cristaldo que de espalda se da vuelta. Dejaba a tres hombres en el camino y entraba al área. Gran jugada del número 9. Amague Fontanini queda caído. Ciento justo. Cortaban cuando ingresaba Centurión. Caudet se volvía loco porque los jugadores no volvían. Sacado estaba el técnico de la Academia que terminaba diciéndole de todo a sus propios dirigidos. Hasta insultos de parte del Chacho Caudet para sus propios jugadores que se sorprendían por la demencia. Los reclamos del entrenador bien encinó la cara de Ricky Centurión para el Chacho. Se me fue la mano y uno a veces se exalta de más y bueno, les pido disculpas a los jugadores. Recién puntualmente decía que creo que me pasé con Ricky, con Centurión. Uno a veces intenta ayudar y me gustaría poder vivirlo mucho más tranquilo. A full vivió el partido el técnico de la Academia porque su equipo seguía sufriendo. 25 minutos y Gali luchaba contra el paraguayo Oviedo que caía dentro del área. Truco cerca de la jugada decía, siga, siga, pero decía haber falta del hombre de la Academia. El jugador de Racing pierde la posición, le gana bien Oviedo la posición y se nota que le tira un agarrón. La verdad que era un penal fácil de cobrar, no era cosa rara. Parecía haber un agarrón del central de la Academia sobre el hombro derecho. El delantero de Newell para Truco no era falta. Centro a la izquierda, cabezazo de Figueroa a los 29. Javi García mandaba la pelota al córner. Sufría el chacho Covec, se agarraba la cabeza, miraba el reloj, el tiempo no pasaba. El Racing se le complicaba generar chances claras ante el arco de la guerra. Sin embargo iba a tener una ocasión inmejorable. Centro de Pizú, Churri Cristaldo en la línea. No, increíblemente fallaba el número 9. La gente en la tribuna lo vivía, sí se agarraba la cabeza. Todos quedaban paralizados sin poder entender cómo no había sido gol del ex hombre de Vélez. Sabía que Iván lo iba a tirar ahí, entonces corrí. Justo me pica antes, le pego con la canilla, lamentablemente, y no pude hacer gol. Todo bien hizo el Churri, pero la pelota se le levantó justo al número 9 y se fue por sobre el travesaño. Luego rebotaba en la canilla. Para colmo sufría una molestia, pero como Racing no tenía más cambios, tenía que seguir en cancha. Sufría el equipo de Caudet hasta el final. 40 minutos, chance clarísima para Newell. Leal, se anticipa Oviedo, toca. Javi García manda la pelota al córner. En la platea casi se infartan los hinchas de Racing porque Javi García se caía. Casi que gateaba en el área chica y terminaba zafando. ¡Licha! ¡Ey! ¡Licha! Gritaba Chacho Caudet, pero nadie lo escuchaba. Chances seguían llegando de parte de Newell. Cabezazo de paredes. Javi García, la figura, otra vez mandaba la pelota al córner. Tiempo cumplido, 45 minutos 20. Sale la contra de Racing. Pasa de Neri Cardoso para Churri Cristaldo. Pase al medio del número 9. Gol de Lisandro López. Ahora sí, Racing definía el partido. No, 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 no. Truco otra vez a instancia de su asistente Leiva. Anulaba el tanto. Caudet no lo podía creer. Levantaba las manos. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Offside, sí. Offside de Churri Cristaldo que partía desde su propio campo. Otro error de la terna arbitral que en este caso privaba a la academia del segundo gol. Claro que Racing hacía lo propio por dilapidar chances. Contra. Cuatro que atacan. Uno que defiende. Conduce Cristaldo pero da el pase a las manos de Aguirre. El arquero de Newell. Increíble lo que desperdiciaba Racing. La gente de la tribuna no lo podía creer. Imagínense cómo estaba Caudet. Vuelvan, vuelvan. Dictaba el técnico de Racing. Enajenado. ¿Por qué? A la academia le costaba cerrar el partido. Claro que tenía a Lisandro López. ¿Qué? A 30 segundos para el cierre hacía esto. Recuperaba la pelota en su campo. Ganaba una falta. Le aseguraba el triunfo de la academia. Ovación de la gente de Racing para su capitán e ídolo. Llegaba al final. Caudet respiraba aliviado. Triunfo 1 a 0 de Racing. Se mantiene invicto de la Superliga en el cilindro. La academia es el único puntero del fútbol argentino. En su gente sueña. Estos partidos que vienen mal paridos, por decirlo de alguna manera, futbolísticamente hablando, cuestan y bueno, quedarnos con los tres puntos fue muy bueno. Se habla de la suerte de campeones y hoy tuvieron un poquito.